Hola, estamos muy felices de abrir nuestras salas nuevamente y que el país vuelva a volar. Pensando en tu seguridad, junto al aeropuerto El Dorado, implementamos un nuevo sistema de autoservicio para que viajes tranquilo a destinos dentro de Colombia. Fabián Ramos, de OPAIN, concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado, nos explicará más detalles sobre este sistema. En el aeropuerto El Dorado, contamos con la más avanzada tecnología para mejorar la experiencia de viaje, cuidar la salud y evitar el contacto físico. Todos los pasajeros que vuelen desde el aeropuerto, contarán con protocolos de bioseguridad con los más altos estándares de calidad, con tecnología de punta y con un equipo humano altamente calificado. En Avianca y en El Dorado, pensamos en tu seguridad y en mejorar tu experiencia de viaje. Por esto te recomendamos hacer check-in virtual en el sitio web o en el app de Avianca. Recuerda hacerlo hasta dos horas antes de tu viaje. Si no has hecho check-in cuando llegues al Aeropuerto Internacional El Dorado, puedes hacerlo en los puntos de autoservicio, donde también debes imprimir tu pase de abordar y las etiquetas de tus maletas, las cuales debes poner en tus equipajes de bodega. Para chequear tu equipaje de bodega, debes dirigirte a las bandas de autoservicio que están disponibles para que tú mismo puedas escanear la etiqueta y dejes la maleta. Cuando la banda se haya movido, podrás dirigirte a tu puerta de embarque. Este sistema nos permite tener más opciones para facturar tu equipaje, disminuir los tiempos en fila y el contacto con terceros, mantener el distanciamiento social y también permitiéndonos volar alto otra vez. Nuestro compromiso por cuidarte, sigue volando.